Ahora queremos hacerles una pregunta. ¿Estarían ustedes de acuerdo con la legalización del contivo y del consumo del cannabis para uso terapéutico de su regularización? Sería más correcto decir. Una sentencia pionera en Andalucía va en esa línea. Es un asunto sensible y hay que explicarlo muy bien. Por eso nos acompañan los protagonistas de esta decisión, el abogado José Luis Rull y Leandro García Rodríguez, en representación de las asociaciones cannábicas de Andalucía. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, como decimos es un tema sensible y hay que explicarlo muy bien. Vamos al hecho concreto, a la noticia. ¿Cuál es la sentencia y por qué es tan importante? Bueno, la sentencia es importante porque de alguna manera en Sevilla marca un hito. En Sevilla y en Andalucía. En Andalucía, por supuesto. Pero es la primera que se da en Sevilla, por la cual se absuelven a seis procesados que estaban causados de un delito contra la salud pública. Y, consecuentemente, también se absuelve a los 48 miembros de una asociación que cultivaban plantas de marihuana en la calle Tetuán, que fue muy solado, para el autoconsumo. Es decir, para un circuito cerrado. Es decir, el juez fundamenta muy bien la sentencia en jurisprudencia del Supremo y en las pruebas que hemos aportado nosotros. ¿Cuál es? Que es un circuito cerrado, que no se favorece el consumo, que todos son consumidores para fines terapéuticos o lúdicos, y que al ser un circuito cerrado no hay tráfico ilegal. Por lo tanto, no puede haber una condena. Entonces, de manera contundente, en 7.8 el juez pone de manifiesto que lo que han hecho estos señores no era ilegal. Por eso marca el hito. Leandro, ¿cómo han llevado ustedes todo el proceso, en lo personal y socialmente? Del que han quedado, hay que decirlo, absueltos. Estamos hablando principalmente de que cualquier imputación, el tema de la detención, después de que queríamos dejar claro que tanto con esta asociación Medical Week, como las demás pertenecientes a la federación que han tenido una intervención, se han aportado los cuerpos de seguridad perfectamente. Es decir, que no tenemos ninguna cuestión, sino que está claro que una imputación desde 2011 hasta el proceso terminado en 2014, pues acarrea una serie de situaciones que no son agradables para nadie, pero que sabemos que teníamos que pasarla. Porque en España hay un, digamos, está permitido el consumo, pero no está permitido... Comprarlo, el cultivo, el cultivo masivo, que es la polémica que hay en Cataluña, en el País Vasco, que aunque está más avanzado, pero hay una laguna legal, de forma y manera que la policía dice, bueno, hay una plantación de 300 plantas, y a mí el legislador me dice que la tengo que levantar y arrasar. Entonces, esa laguna legal, es lo que decía yo en algunos negocios, que fue un señor de testigo, que tiene dos operaciones de leucemia, y que no podía comprar en el mercado negro, porque no sabe lo que trae la marihuana. Ahora, un circuito cerrado, pues está totalmente controlado, el cultivo es sano, no hay adicciones, no hay nada extraño. Por lo tanto, tiene un valor muy importante. Porque ustedes, las asociaciones, en defensa de la regularización del consumo de cannabis, ¿qué es lo que pedís? Principalmente era lo que hablaba José Luis, ¿no? Son en circuito cerrado, mayores de 21 años, previamente consumidores, o en caso de que también tengan una dolencia, y lo que se busca realmente era lo que hablábamos, ¿no? Que no existe una inseguridad jurídica, tal como la que estamos sufriendo hoy en día, que existan programas de reducción de riesgos y daños a la hora del consumo del cannabis, porque sabemos que el cannabis no es una sustancia inocua, es decir, que tiene unos efectos, pero que esos efectos no son mayores que el tabaco y el alcohol, y que teniendo una regulación con un control de la sustancia, podríamos estar intentando conseguir que este problema no fuera tan dañino como lo vemos ahora, que hablamos a lo mejor, pues, desde encuestas que se hacen de un 5% en consumo ácido y un 10% en consumo esporádico, en Andalucía hablamos desde los 400.000 habitantes hasta los 900.000, entonces... Pero en este caso, sí hay muchas investigaciones en el uso terapéutico del consumo, ¿no? Muchísimas, muchísimas. Hablamos de que eso, ¿no? De que un de estas asociaciones que en el Estado español, pues, tienen adherido unos 200.000 usuarios, el 30-40% de ellas lo usan de manera terapéutica o de manera paulativa, ¿no? Tienen claro, y todos lo vemos, ¿no? Que no es una solución, pero sí es una parte, una mejora para el día a día, en ocasiones como fibromialgia, esclerosis múltiple, ¿no? Porque en este caso es un tema muy sensible, más que noticias puede haber muchos padres viéndonos, y no queremos desde luego lanzar un mensaje equivocado. En este caso estamos hablando de la regularización, algo así, salvando las distancias, como un club de fumadores. Más o menos aquí, padre, digo. Más o menos. Es una asociación que viene en su local, y lo que el juez dice es una sentencia, que el consumo era dentro del club o en sus casas. Es decir, aquí no vamos a estar fumando en la puerta de un colegio, ¿no? Ni hablar. Usted quiere fumar, pues se va a su asociación, se fuma su pitillo, o una galleta, o lo que sea, o en su casa. O sea, que no se está favoreciendo el consumo, porque eso sí lo persigue la ley. No se favorece, y además yo diría todo lo contrario, ¿no? Sino que se intenta... Tenemos claro que el consumo en Andalucía está, porque es un problema que existe, hay muchísimos consumidores, y en cada distrito o localidad sabemos que los hay. Entonces intentar regular esta forma de acceso, que esta gente no tenga que ir al mercado negro, a una sustancia adulterada, a una sustancia sin límites de consumo, con problemas graves y que vemos día a día, y que todo esto se lleve regulado desde un parámetro mucho más institucional y que esté mejor para la parte de la sociedad civil que si es consumidora, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Queríamos en Más Que Noticias haceros eco de esto que está en el debate de la sociedad y poner el foco de nuestra atención aquí. Muchas gracias por haber venido. Venga, perfecto. En Más Que Noticias seguimos con...